de la familia Michoacana. Detienen a presunto extorsionador de polleros en Toluca, vinculado con la familia michoacana, les cobraban 30 mil pesos diarios. Secuestran a 12 trabajadores de limpia en Taxco, Guerrero. El presidente López Obrador afirma que México y Estados Unidos buscan normalizar la frontera. ¿Cuáles son los mejores rituales del año para empezar el 2024? Aquí le tenemos los detalles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana en Punto Tiempo del Centro de México. A nombre de Francisco C. El equipo de Imagen Sea le da la más cordial bienvenida en el último programa de este día laboral del 2023. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos 365 días del año. Los esperamos los próximos 365 en el 2024 que esperemos les vaya muy, muy bien. Y para que les vaya mejor, vamos a ver si hay que taparse, si hay que descubrirse o si hay que salir con paraguas. Y qué mejor que Marlisa del Manos tiene los detalles del clima. Muy buenos días, Kike. Buenos días allá en Casita. Como bien lo dices, gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente año. Y bueno, este fin de año nos esperan lluvias, nevadas y temperaturas gélidas. Así vamos a terminar el año. Los detalles más adelante, Kike. Muchísimas gracias, Marlis. Y vaya que los deportes nos dieron alegrías, tristezas y polémicas. Y qué mejor que Roberto López volver a mi querido Robert. Nos tiene este gran cierre del 2023. Como debe de ser, mi querido Kike, qué gusto poder acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. En Información Deportiva, hoy estaremos hablando sobre algunos cambios del fútbol mexicano. Cómo fue el jueves por la noche del NFL y además también se cumple un año de la muerte de Pelé. Esto y mucho más, más adelante. Muchísimas gracias, mi querido Robert. Y empezamos bien el año. Hay que acabar bien el año. Y qué mejor que con Mónica Noguera, mi querida Mona. Mi querido Enrique, mira lo que te tengo, rituales para traer el amor, riqueza, viajes en el año nuevo 2024. Más adelante van a ver. Ánima si se nos haga, porque mira, yo ya pasé por todos los colores de los calzones y nomás no veo llegar nada. Pero bueno, oigan, a la que... Otro que cayó infragante es uno de los involucrados en el caso de las extorsiones de los polleros en Toluca. Se trata de Jesús N., de 24 años. A este delincuente lo atraparon gracias a los vecinos que lo acorralaron luego de que les entregaron un mensaje intimidatorio para exigir dinero a otro vendedor de pollo. Este es el segundo detenido relacionado con el caso de los polleros que se llevaron presuntos integrantes de la familia michoacana. Y es que déjeme decirle que se está conociendo que pedían y que más o menos generaban 30 mil pesos diarios. Ahora nos vamos a Taxco, donde se implementó un operativo para localizar a 12 trabajadores del ayuntamiento que fueron secuestrados. Un comando armado se los llevó el martes de la unidad de transferencia de desechos sólidos. Entre los afectados están la directora de relleno sanitario, el encargado del basurero municipal, personal administrativo y unos recolectores de basura. La policía aseguró un domicilio donde encontraron dos autos y una moto con reporte de robo, pero no localizaron a ninguno de los desaparecidos. Taxco es otro de los lugares afectados por la familia michoacana. Y ahora nos vamos a Zacatecas. Hombres armados balearon a una familia que estaba reunida organizando un funeral en la comunidad de Los Plateros. Al escuchar los disparos, los vecinos alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los policías municipales y paramédicos para atender la emergencia encontraron a dos personas muertas y a otras cuatro heridas. Eran familiares de una persona que fue asesinada en Fresnillo y estaban esperando a que les entregaran el cuerpo cuando fueron atacados. Las autoridades implementaron un operativo para dar con los responsables. Se registró un motín en la cárcel local. Los presos estaban en contra de que algunos fueran enviados a penales federales de máxima seguridad. En la Gresca, dos policías resultaron heridos. Finalmente, a pesar de las protestas, las autoridades controlaron la situación y trasladaron a 61 reos a otros centros de estados como Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Coahuila y Durango. Y fíjense, pasaron la Navidad caminando y así cruzarán el año nuevo en la ruta migratoria. Son miles los que dejan su huella por Veracruz. El éxodo continúa. La información la tiene nuestra corresponsal Roxana Aguirre. La caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, el 30 de octubre, continúa avanzando ahora en la zona centro del estado de Veracruz. Vimos casi tres meses caminando y ahí venimos, siempre pidiéndole el apoyo a las autoridades de cada estado, los gobiernos de cada estado que nos podían ayudar, no todo el estado, sino que unos trayectos a subirlos en combi o usar un medio de transporte y el cual nos han negado. Sin embargo, algunos migrantes han abandonado al grupo para adelantarse, sobre todo los que viajan solos o bien han decidido volver a sus países. Aproximadamente unos, mucho, por mucho, unos 500 por ahí, de 3 mil personas que veníamos, pues se han regresado, han retornado, han regresado porque ya no aguantan las caminadas, son matadas las llagas, ya nosotros mamá con niños vienen sufriendo también, porque como migración no nos ha dado un permiso para abordar los autobuses ni el tren tampoco nos dan permiso para que sea avanzar un poco a poco. Aseguró que en el estado de Veracruz sí les han dado apoyo de alimentos e incluso atención médica. A mí me da lástima ver a mis niños, miren todo quemado del sol, otros miren niños de ellos, o sea, hay que tener humanidad, pues, más que todo, derechos humanos, no veo que nos ayudan en nada, pues. Veracruz sí, los pueblitos que hemos ido en Veracruz, créanme que les agradecemos porque nos han dado comida, ropa, agua, incluso hasta dinero. Bernardo viaja con su esposa, sus hijos, una tía y un amigo. Todos se han unido para salir adelante, al contrario de Betty, que tuvo que dejar a su familia atrás, en Honduras. Yo sé que nosotros lo hacemos por salir adelante, pues, por sacar a nuestros hijos, porque la verdad en nuestros países la delincuencia, no hay trabajo, todo está caro, el costo de la vida está caro, entonces por eso nosotros emigramos a otros países para poder, pues, darle un buen futuro a los niños, porque no crea, es difícil llegar a la casa, ir a buscar trabajo y no poder hallar. Piden a los mexicanos que continúen ayudándoles durante su camino hacia el norte para llegar a Estados Unidos. Realmente nosotros no somos personas malas, solo queremos pasar, solo estamos de paso por México, que, o sea, que si nos pueden brindar, pues, ropa, comida, pues, seremos muy agradecidos, pues, nosotros como migrantes, pues. Los miembros de la caravana señalaron que la Guardia Nacional los ha resguardado. Ellos han estado brindando su apoyo, los han tratado bien, se han portado al 100, ellos vienen con nosotros desde abajo y lo que ellos han hecho por nosotros, no cualquiera lo hace. La caravana hará un descanso en el municipio de Acultzingo para seguir con su trayecto al Estado de Puebla. Para Imagen, Roxana Aguirre. En Chiapas, otro grupo de migrantes, se dio un breve respiro en Mapastepec. Allá enfrentan temperaturas de más de 30 grados y aún con el asfalto caliente la caravana siguió su camino. Ellos han padecido con el clima, los asaltos y demás abusos y nada los detiene. Como una joven madre que cruzó la selva embarazada y tuvo su bebé en Chiapas. Esto fue lo que nos dijeron. Sobre la reunión binacional en materia migratoria, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, que fue, y ya lo sabemos, fue un recurso que Estados Unidos destinó para tres cosas. Joe Biden antes había pedido al Senado dinero para la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y Gaza y la migración. Joe Biden ha alzado la bandera de la migración para reelegirse, de tal manera que el Senado ya destinó dinero y se lo entregaron a México, que es lo que quería México, para mitigar la migración. ¿Cuánto pesó? Dos kilos setecientos treinta. Sí, nació muy chiquita por la travesía, todo eso. No es fácil. Yo la protejo a ella lo más que puedo y la llevo aquí así, pero es difícil porque resulta muy fuerte. Y muchos funcionarios de Estados Unidos y México se reunían para enfrentar el creciente flujo migratorio. El personal de migración arremetió contra los refugiados que están en Matamoros en espera de asilo o visa humanitaria. El jueves al mediodía, unos agentes llegaron al campamento y se llevaron a varias personas sin motivo aparente. Gladys Cañas, defensora de los migrantes, informó que investigan el paradero de uno de los migrantes, el haitiano Ernest Gedeon, cuya esposa está a punto de dar a luz. Y es que además de perseguir a los migrantes, les destruyen sus improvisadas tiendas de campaña, lamentablemente. Y aquí en Ciudad de México son muchos los que se han instalado en los camellones y así recibirán el 2024, con la esperanza de cumplir con el sueño americano. Mi compañero Rodolfo Dorantes tiene la información. Cientos de migrantes procedentes de diferentes partes del mundo permanecen desde por lo menos hace cinco meses en nuestro país con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, la escasez de recursos, lo precario de su salud y la falta de permiso para transitar libremente por el territorio mexicano, ha provocado su asentamiento en los camellones de avenidas importantes en la Ciudad de México, como lo es el eje central Lázaro Cárdenas. Ahora mismo estoy aquí botado aquí en la calle, sin renta, sin dinero, sin comida, sin nada. Son muchos de la misma situación y todo el mundo nos puede ayudar, a todo el mundo. A mí lo que más me conmueve a mí es lo que está pasando en la familia con los niños, que eso es, eso es muy doloroso. Con lágrimas en los ojos que evocan el dolor de permanecer varados sin poder realizar el sueño americano, los migrantes explican que la falta de solvencia económica es principalmente el motivo por lo que permanecen en la capital del país, así como las enfermedades que traen consigo los cambios climáticos y consumir alimentos en mal estado principalmente. En los improvisados campamentos instalados en la vía pública, en las cercanías de la terminal de autobuses del norte, hay personas de países como Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala, así como del continente africano, y desconocen si podrán cenar la noche de fin de año. Aquí llevo como 16 días. Ha sido difícil, esa temporada es muy difícil. Sí. 24 y 31. Sí. ¿Cómo lo celebraba allá? En familia, en familia. Aquí, aquí no es igual, es igual. Aquí no las pasamos, menos mal que, gracias a Dios y al buen corazón de los mexicanos, aquí nos traen, nos trajeron para la cena, pan, o sea, nos han ayudado en esa parte. No, realmente no tenemos nada, este, nada realmente, porque no tenemos, eso nos escapó de nuestras manos, porque como no tenemos trabajo y eso, no tenemos nada para hacer el 31 realmente. De verdad que hemos sido muy bendecidos porque la gente se acerca a nosotros, nos ha regalado ropa, nos ha regalado abrigo, comida, a los niños también nos han regalado pamper, y así pues así vamos poco a poco. Para obtener recursos económicos, algunos de estos viajeros han optado por no pedir limosnas y poner en práctica sus oficios que ejercían en su país. Tengo varios clientes por ahí, que han satisfecho del corte que les hago. Oye, ¿y no tienes pensado llegar al norte? Claro, claro, esa es la meta, se la, a juntar la plata para poder llegar. En los pasillos del terrapuerto la presencia de migrantes es notable, incluso algunos realizan fila para poder comprar su boleto para abordar del autobús que los lleve hasta la frontera con el país americano. En la cámara de Armando Cedillo para Imagen, Rodolfo Dorante de la Madrid. Y el presidente López Obrador aseguró que la reunión del miércoles que se realizó con los secretarios de Estado, Anthony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, así como la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, se realizó en buenos términos. Agregó que por parte de Estados Unidos se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo a través de una solicitud, lo que ha beneficiado a más de 30 mil migrantes por mes y rebasa la capacidad de las autoridades. En su conferencia matutina comentó los acuerdos a los que llegaron. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos. ¿Y qué está pasando en el mundo? Venezuela realiza maniobras militares ante la llegada de un buque de guerra británico, esto a la Guyana. En los ejercicios desplegados desde Sucre participan aviones Casa F-16, lanchas armadas con misiles, buques de guerra y vehículos anfibios. Nicolás Maduro considera que su presencia es una provocación y una amenaza en medio de la disputa por el territorio del Ezequedo. Autorizado a iniciar de manera inmediata el despliegue del ejercicio conjunto defensivo para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria. Muy buenos días allá en Casita, ya es viernes, por fin viernes, el último viernes del año, así que vamos a disfrutarlo y aquí va el pronóstico del estado del tiempo para todos ustedes porque terminamos el año con bastante frío. El frente frío número 20 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sureste de la República Mexicana. Continuará el ingreso de humedad por la corriente de chorro subtropical y esto originará lluvias fuertes a muy fuertes para el noreste de México y la península de Yucatán. Las lluvias intensas serán para Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas con chubascos en el norte y zonas del centro del país. La masa de aire polar mantendrá el evento de norte de fuerte a muy fuerte para el litoral del Golfo de la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez se prevé caída de agua, nieve o lluvia en gelante en la sierra del sureste de Coahuila, la sierra de Arteaga, Nuevo León, la parte sur, Tamaulipas en el suroeste y San Luis Potosí en la parte norte. Además de las cimas montañosas, Pico de Urizaba, Cofre de Perote y La Malinche. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana porque tenemos lluvias para Ensenada, Baja Cali, para Ensenada, 19, 11 la mínima. Los Mochis, tenemos cielo parcialmente nublado, ya parece frito, con 9 la mínima, 28 la máxima. Cholula, tenemos 5 grados de mínima, 20 la máxima, cielo parcialmente nublado. Chilpancingo, tenemos solecito para ustedes, con 25 la máxima, 11 de mínima. Para Boca del Río tenemos lluvias, 23 la máxima, 18 la mínima. Y Campeche, con 26 de máxima, 18 la mínima. Ahí está el próximo estado del tiempo. Y entre otras noticias, tu próxima estancia la encuentras en la nueva aplicación de Camino Real Hoteles. Entra a la App Store o a la Play Store y descubre 32 hoteles a lo largo del país, en 21 destinos que van desde ciudades cosmopolitas, en catos coloniales o hermosas playas. Además, podrás afiliarte a Real Loyalty, su nuevo programa de lealtad. Todo Camino Real Hoteles en la palma de tu mano. No, descarga, elige y hospédate en la nueva app de Camino Real Hoteles. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más información aquí al Mejor Noticias. La esperanza se reaviva entre los familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados, esto en la mina del Carbón, en el Pinavete, en Sabinas, Coahuila. Fueron alcanzados restos humanos de al menos dos trabajadores. La información es de Magda Guardiola. Una vez más, la esperanza de recuperar los restos de los 10 mineros fallecidos en la inundación del Pozo de Carbón, el Pinavete, se alarga. El grupo interdisciplinario informó la noche del miércoles el hallazgo de dos cuerpos, de 10 que pasado el mediodía del 3 de agosto de 2022 fueron succionados por el agua que ingresó de forma súbita a este pozo artesanal de carbón. La realidad es que se trata de dos fragmentos que pueden corresponder o no a dos personas. Se han encontrado hallazgos de restos humanos que pueden corresponder a dos personas. Tenemos también una parte de tejido que probablemente eso facilite la identificación genética. El grupo interdisciplinario cree que se trata de dos personas debido a las referencias aportadas de los cinco sobrevivientes sobre dónde se ubicaban sus compañeros al momento del ingreso del agua. Esto cuando una cuadrilla se dirigía a la salida del pozo por haber terminado el turno. La Fiscalía Estatal se niega por menorizar la información para evitar entorpecer la investigación. Hay también bastante material no biológico que ha sido localizado entre ellos cascos, picos, boterillas de agua, botes, mangueras, lazos, una serie de materiales que han sido identificados, pero sobre todo los cuerpos, bueno, aparte de la identificación genética o la que indique el grupo multidisciplinario, también tienen algunas prendas de los pies. Los fragmentos de restos localizados siguen sin ser recuperados. Esto dice la Fiscalía que lleva un trabajo minucioso. La identificación se llevará a cabo hasta recuperar el total de los cuerpos, lo cual se estima ocurra en mes o mes y medio. Con información de Magda Guardiola, Imagen. Y ahora nos vamos a Ixtapaluca, aquí en el Estado de México. Las bajas temperaturas de los recientes días dejaron una capa de agua-nieve sobre los automóviles y jardines de las zonas altas y también en el centro del municipio. La estimación es que la temperatura descendió a menos 3 grados centígrados en las comunidades de Río Frío y Avila Camacho en el fraccionamiento de San Buenaventura. Se prevé que las bajas temperaturas continúen en las próximas horas, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones como abrigarse y evitar, si no es necesario, salir al frío. Cuídese mucho, por favor. He estado haciendo bastante frío, fue una noche bastante fría, tanto que me salió un hielo, ya el carro ya no es agüita, ya es hielo. De que ayer llovió y se congeló. Anoche estuvo muy fuerte el frío, yo creo que anoche sí estuvo rondando sobre los cero grados, porque de hecho, miren, como todos los carros de aquí, amanecieron todos con su parabrisa lleno de hielo y todo eso, están cubiertos de hielo. Así que tienen que haber sido por lo menos cero grados. Y en Tlaxcala, decenas de visitantes acudieron al Parque Nacional Amalinche, que amaneció nevado en su parte alta. Escalaron la montaña para llegar hasta el punto denominado El Arenal, donde se concentró la mayor cantidad de nieve. Las autoridades estatales hicieron un llamado a los paseantes para que extremen precauciones, más en estas épocas. Piden utilizar ropa abrigada, zapatos adecuados para escalar la montaña, incluso equipo para escalar. Además, obedecer puntualmente las indicaciones de los senderos seguros para el ascenso y descenso. Y en la ciudad de Chihuahua, las bajas temperaturas alcanzaron los menos 5 grados, por lo que el ejército mexicano desplegó el plan DN-III en auxilio de la población. En algunas colonias repartió bebidas calientes, alimentos, cobijas, despensas, principalmente entre la población. Esta acción se realizó a través de la comandancia de la Quinta Zona Militar en la colaboración de la Fundación Carvel. Dos de las colonias a las que acudieron fueron Martín López y Ramón Reyes, donde recibieron apoyo 372 mujeres, 36 niños y 228 hombres. Y en Nuevo León, elementos de Fuerza Civil realizaron un operativo carrusel, esto en hospitales de San Nicolás de los Garza. Esto con la finalidad de ofrecer chocolate caliente, pan dulce a los familiares de pacientes que esperaban al intemperie el más reciente reporte médico. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que ante las bajas temperaturas que se registran en el estado, se implementó este operativo. La primera visita se registró en el hospital universitario y luego en el hospital metropolitano. Y en la ciudad de Aguascalientes, Protección Civil Municipal habilitó un albergue temporal ante la presencia de bajas temperaturas por la temporada invernal. Está abierto para quienes lo requieran, pero principalmente para personas en situación de calle. En el lugar brindan comida, un lugar donde pasar la noche y un espacio de aseo personal. El DIF estatal aporta recursos, al igual que personas con buena intención que puedan donar alimentos. Yo ahorita ya tengo dos meses y me han tratado muy bien, gracias a Dios. De hecho, me recogieron de la central, yo no sabía de esos albergues. Y fueron los de Protección Civil y ellos fueron los que me recogieron. Y ahorita, gracias a Dios, estoy bien, a gusto. Está frío ahí y no, 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 no durmigo bien. Ahí esté, está sentado ahí en las bancas ahí, normal, sin comidas y sin arras, pasando frío. ¿Cómo ve que existen eso? Hambre también. Hambre también. Yo nunca he estado en un albergue de estos así y ahora que estoy aquí muy bien ¿le gusta? sí, está bien ¿qué le han dado aquí? cuénteme ¿qué tiene aquí que le gusta? pues así que todo, comida y dónde quedarme ¿cómo quedó la pregunta de ayer? usted cumplió sus propósitos este 2023 ahí está el resultado, 36% dice que sí, 64% que no bueno, pues ya se les acabó el año, ni modo muchachos para el que sigue, los comentarios ahí están dice, mi único propósito fue disfrutar la vida y ser feliz y creo que lo cumplí, eso, feliz año nuevo también Yolanda nos dijo no hago propósitos, eso es una fantasía que nadie cumple, sé cuáles son mis obligaciones y mis necesidades las cuales sé que debo cumplir sin necesidad de fantasías ahí está, otro lado de la moneda gracias por participar y hoy, oigan, pues ya hemos estado comentándoles aquí cómo están las temperaturas en el país, un frillazo y pues hay mucha gente que luego no tiene con qué cubrir y dice, ¿usted se siente preparado para el frío? bueno, pues es nuestra pregunta de hoy ya sabe, escaneando el QR lo manda directo a nuestro canal de YouTube donde puede opinar y en nuestras redes sociales arroba imagen sea 6 de la mañana con 3 de 4 hacemos una pausa y regresamos y durante estos 365 años mi querido Raúl nos ha llevado estas historias que dejan sin contras mi querido Enrique, ¿cómo estás? buenos días y buenos días al auditorio se ha hablado de matanzas a lo largo de la historia de México sin embargo la masacre de Allende en Coahuila es una de las cuales no se han mencionado incluso sucedió en marzo de 2011 dos años después es cuando se empiezan a dar los primeros indicios pero ¿qué te parece si vemos lo siguiente? en México se han registrado diversas ejecuciones masivas a lo largo de la historia actual en 1997 San Fernando, Tamaulipas Villa de Salbarca en Ciudad Juárez, Chihuahua y Gómez Palacio Durango en 2010 sin embargo la masacre de Allende en Coahuila en marzo de 2011 es una de las que no se habla mucho la gente trata de regresar poco a poco a la normalidad después de esta situación la vida no ha sido fácil para las familias de este municipio ya que pues aún se recuerda esta situación esta masacre nunca se va a olvidar sobre todo para las familias que vivieron este momento tan complicado aquella madrugada en donde pues entraron más de 50 camionetas y con ellas pues desde luego integrantes de este grupo criminal el 18 de marzo de 2011 ante la sospecha de una traición a la organización criminal denominada Los Zetas los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se trasladaron al rancho de los Garza ubicado en el municipio de Allende con decenas de sicarios para ejecutar a Héctor Moreno y Luis Garza quienes filtraron los números telefónicos de los principales líderes de la organización a elementos de la unidad de operaciones sensibles de la entonces policía federal que trabajaban de la mano con la DEA las cifras oficiales contrastan con la de los familiares de las víctimas la fiscalía habló de 28 luego se hablaba de 46 el presidente municipal en una entrevista que le hice me dijo que eran cerca de 300 la masacre no fue no solamente en Allende fue en todo el norte de Coahuila una venganza que se extendió durante dos días la venganza es contra la mayoría de gente inocente hay menores de edad mujeres niños trabajadores que no tenían nada que ver porque eran trabajadores domésticos familiares y todos los que se les cruzó cuando llegaron alrededor de 250 sicarios de Tamaulipas a concluir la venganza en todo el norte de Coahuila esa masacre fue con apoyo de los tres niveles de gobierno en su momento uno de los capos de piedras negras mencionan que le pagaban a todos los delegados de la PGR a todos los delegados federales a los militares y un personaje que está ahí medio involucrado es el jefe de la guarnición que no hizo nada en ese entonces son los estatales porque le pagaban los Zetas dinero a los representantes del gobierno de Coahuila posteriormente los municipales siempre los cooptan son los primeros que cooptan los Zetas tenían a toda la policía de Allende que eran 40 elementos que pagan les pagan una miseria los tenían en su nómina y ya de ahí para arriba hacia el momento se tienen pocos detenidos y una disculpa pública que no le ha quitado el miedo a los pobladores de Allende Coahuila correspondió a este gobierno federal a la entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero pedir perdón por esta masacre las investigaciones de esta masacre siguen inconclusas a pesar de la detención de Miguel Ángel de Omar Treviño Morales quienes son juzgados por delincuencia organizada y por la matanza de San Fernando en Tamaulipas y del Casino Royal en Monterrey Nuevo León en agosto de 2011 hay mucho por cambiar en este país demasiado y son de las pocas matanzas que se han dado aquí en México Raúl Fueres Martínez muchísimas gracias 2023 un éxito vamos por el 20 y 24 vamos por el 24 muy bien en Nuevo León un hombre fue detenido y acusado de feminicidio presuntamente privó de la vida acuchilladas a su pareja sentimental esto en plena Navidad fue identificado como Juan Daniel N de 32 años y se encuentra internado en el penal municipal de Juárez esto a disposición del juez de control y de juicio oral penal los sucesos ocurrieron el 25 de diciembre en el domicilio que compartían luego de comenzar una discusión por asuntos de dinero la víctima fue identificada como Nayeli Guadalupe N de 27 años con quien procreó una hija y en Guadalajara un grave accidente ocurrió en el kilómetro 14 del macrolibramiento en el tramo Guadalajara-Zapotlanejo esto tras el impacto sobrevino el incendio de los dos trailers involucrados que colisionaron en medio de una densa neblina se trató de dos vehículos involucrados de carga pesada uno transportando refacciones automotrices y el otro llevaba artículos diversos de abarrotes los bomberos llegaron al lugar para apagar las llamas no hubo víctimas mortales y los choferes lograron ponerse a salvo bueno a unas horas de que termine el 2023 muchos comienzan a preparar su ritual para iniciar con el pie derecho el próximo año ¿usted tiene algún ritual? vamos a ver esto salud, dinero y amor propósitos indiscutibles que se reactivan cada ciclo venidero y 2024 no es la excepción pero para alcanzarlos siempre se requiere de una ayudadita ya sea por superstición religión o simplemente costumbre los rituales de año nuevo buscan atraer la buena suerte para quienes los desean en Italia cenas lenteras símbolo del dinero en Dinamarca saltan desde sus sillas en España nació la costumbre de comer las 12 uvas y la ropa interior es tradición en México y América Latina se supone que son 12 deseos que hay que pedir para que nos vaya bien las maletas las maletas para salir de viaje y las lentejas se supone que en plena cena hay que aventarlas como signo de abundancia yo lo que hago es comprar borreguitos para la buena suerte de semillitas que cuando lo hacen para la abundancia y billetes para atraer toda la buena vibra para el siguiente año ah también los chones rojos para el amor y los amarillos para el dinero otra opción son las limpias y que mejor lugar que el emblemático mercado de Sonora de la ciudad de México después de todo no está mal iniciar el año sin cargas negativas vienen a consultas para ver si van a seguir con el trabajo van a seguir con la pareja van a seguir en la estabilidad económica para muchas cosas y la salud la gente viene a checar cartas y a limpiarse una limpia con huevo y piedra de alumbre cuesta en promedio 200 pesos mención especial merece la sidra con calabaza yo hago rituales ya muy grandes que por ejemplo hacen una calabaza con polvos preparados para traer el dinero la fortuna si los metemos por ejemplo abrimos una calabaza le metemos vino blanco o una sidra que es lo que nos va a limpiar aquí hay muchos rituales hay que te limpies con la escoba también de canela si aquí te puedes limpiar con lo que tú quieras la cosa es que tienes fe hay gente que se limpia con coco para abrir camino para abrir puertas la bruja del amor además compartió sus predicciones para este año venidero yo veo en este 2024 viene el año del dragón en el calendario chino también representa un símbolo de fuego de fuerza viene ahora sí que una situación económica un poquito difícil pero vamos a salir adelante si con haciendo también con estos rituales viene también lo que es un cambio de poderes que también nos va a ir muy bien vamos a tener toda la fe en las personas vienen también otro tipo de guerras que pues también tenemos que estar prevenidos guerras exactamente pero todo viene con calma no hay que espantarnos hay que pensar positivamente para que la gente no jale la negatividad ya sean antiguas o modernas lo cierto es que estas tradiciones aportan color diversión y significado a las celebraciones de fin de año para imagen Karina Muñoz también le contamos que en la ciudad de Oaxaca hubo un zanfarrancho entre policías municipales y vendedores ambulantes de pirotecna que habitualmente instalan sus puestos con motivo de las festividades de fin de año los uniformados intentaron asegurar una camioneta con varios kilos de cohetería destinada a la venta en la vía pública pero los vendedores se opusieron entre empujones comenzó a subir el tono el encuentro hasta que se desencadenó la violencia los comerciantes utilizaron cohetones para evadir a la policía imagínense nada más tras el enfrentamiento el operativo fue interrumpido ya tenemos asegurado como 5 o 6 cajas cajas que traía la camioneta la camioneta no se la llevaron pero la mercancía si se la llevaron ahorita el valor está todo lo que se llevaron casi 30 mil pesos miren que locura es una explosión de harina y huevos en el tradicional festival español de golpe de estado en la comunidad de IBI a ver todos llegan vestidos con uniforme militar para enfrentar esta singular batalla la costumbre de los enharinados tiene más de dos siglos y se celebra cada 28 de diciembre con motivo del día de los santos inocentes llegan a la alcaldía establecen leyes absurdas mientras según ellos se enfrentan a la oposición los que violan las leyes son multados y el dinero se dona a organizaciones benéficas bueno y este es un fabuloso festival canino en shimla ahí en la india la gente lleva sus mascotas que desfilen por la alfombra roja la exposición canina que fue la primera de su tipo en la región se organizó para difundir el conocimiento sobre las diferentes razas que existen mi querido Enrique como ves toda esta afombra roja qué cosas con los perrillos pero bueno ojalá y este 2023 nos dé mucho material para poder cuidar a nuestras mascotas para el 2024 y no se vaya porque vamos a tener mucha información vamos por nuestra segunda hora de información le tenemos muchos datos y sobre todo oiga ustedes generación de los 80 no se puede perder lo que le vamos a tener preparado vamos a hacer un recuento del viaje y por supuesto el anuario de los momentos para cerrar este 2023 secuestran a 12 presuntos trabajadores de limpia en Taxco calle integrante de la familia michoacana por extorsionar a vendedores de pollo esto en Toluca inicia vacunación anticovid en la Cruz Roja esto en la Ciudad de México y el Estado de México pero se agotan ya las dosis se acerca el año nuevo pero cuáles son los pronósticos que quieren lograr para el 2024 estamos esperando sus respuestas ahora vamos a Taxco donde se implementó un operativo para localizar a 12 trabajadores del ayuntamiento que fueron secuestrados un comando armado se los llevó el martes de la unidad de transferencia de desechos sólidos entre los afectados está la directora de relleno sanitario el encargado del basurero municipal personal administrativo y unos recolectores de basura la policía aseguró un domicilio donde encontraron dos autos y una moto con reporte de robo pero no localizaron a ninguno de los desaparecidos Taxco es otro de los lugares afectados por la familia michoacana uno de los involucrados en el caso de las extorsiones a los polleros de Toluca que cree fue detenido se trata de Jesús N de 24 años de edad a este delincuente lo atraparon gracias a los vecinos que lo acorralaron luego de que se entregó un mensaje intimidatorio para exigir dinero a otro vendedor de pollo este es el segundo detenido relacionado con el caso de los polleros que se llevaron presuntos integrantes de la familia michoacana ahora nos vamos a Acapulco donde se registró un motín esto en la cárcel local los presos estaban en contra de que algunos fueran enviados a penales federales de máxima seguridad en la grezca dos policías resultaron heridos finalmente a pesar de la protesta las autoridades controlaron la situación y trasladaron a 61 reos a otros centros en los estados de Oaxaca Chiapas Nayarit Coahuila y Durango ahora nos vamos a la alcaldía Escapotzalco donde los vecinos se quejan del mal estado en que se encuentran las colonias tanto Liberación como Aldana sus habitantes padecen al esquivar todos los días las obras inconclusas o montones de basura vean nada más basura obras inconclusas banquetas el mal estado y tarimas sobre la vialidad es el panorama que se vive diariamente en las distintas calles de la alcaldía Escapotzalco que encabeza Margarita Saldaña durante un recorrido que hizo Grupo Imagen por las colonias Liberación y Aldana se comprobó que hay trabajos inconclusos que llevan más de un mes y por periodo vacacional no se terminaron lo que genera molestia entre los vecinos que estaban ya de vacaciones que era diciembre que ya estaban de vacaciones y que nada más era la única guardia que podía venir y que ya venían a arreglar hasta el año que entra A unos metros de la obra inconclusa se encuentra la calle 3 de la colonia Aldana por donde no pasa el servicio de limpia de la alcaldía calles llenas de basura banquetas del mal estado y la obstrucción de la vía pública es lo que se encuentra en esta zona Si es para mí preocupante y yo que vengo de visita me preocupo más porque digo oye como tienes esto el peligro que para sacar el carro nos costó trabajo una de las características en la alcaldía encabezada por Margarita Saldaña es el abandono de los parques públicos donde se hace deporte en medio de la basura y la impunidad de aquellos que venden tarimas en la colonia Coltongo obstruyendo las vialidades con el permiso de la administración de Azcapotzaco Grupo Imagen Y en Aucalpan las bajas temperaturas no impidieron que desde las 7 de la mañana decenas de personas acudieran al Cruz Roja para buscar la vacuna contra el COVID pese a que se empezaría a aplicar a las 9 de la mañana ellos estaban ahí la mayoría buscaba la vacuna de Pfizer que tuvo un costo de 785 pesos el primer día entregaron 50 dosis Bueno yo vi que las farmacias estaba muy complicado el tema del abastecimiento y que las filas estaban muy largas la verdad es que el servicio excelente nos trataron muy bien desde la llegada nos hicieron pasar y nos hicieron tomar asiento y no tuvimos que padecer el frío En las farmacias hay que estar formados desde las 5 de la mañana y ahorita con los fríos que hacen no no es conveniente Según habían dicho que era gratuita o sea no la cobraron pero no importa primero está la salud el dinero va y viene y la salud pues tarda mucho Bueno ahora vamos con mi compañero Jorge González hasta el ángel de la independencia para que nos platique cómo va a estar este fin de semana este fin de año cómo lo vamos a celebrar con un concierto ¿no Jorge? Hola Mónica muy buenos días saludamos al televisor de imagen y si efectivamente aquí en el paseo de la reforma va a haber un pachangón la situación es que hace bastante frío ahorita estamos a 6 grados y seguramente pues el transcurso del 23 al 24 hará también bastante frío por lo pronto aquí en el paseo de la reforma la toma de mi compañero Juan Dimas te puede dar a conocer que ya está cerrado reforma carriles centrales en sus dos direcciones entre el ángel de la independencia y la glorieta del Agüegüete y esto porque bueno pues ya están los trabajadores pues todo este toda esta logística para armar pues la infraestructura del escenario donde van a haber diferentes artistas en el primer lugar pues está Rubén Blades Roberto Delgado y con su Big Bang a las 10 y media va a empezar a tocar Rubén Blades este panameño salsero que tiene muchos éxitos aquí en este escenario del Agüegüete ahí podemos ver como ya floreció un poquito el Agüegüete esperemos que también baile y que florezca más en este 2024 y pues la gente está pues ya armando este escenario el templete para que bueno pues turistas y locales pues disfruten este 2024 en punto pues prácticamente de las 12 de la noche del próximo domingo y las personas que bueno pues no quieran hacer cena pues se pueden venir a festejar estar aquí con turistas con pues con gente y hacer amigos aquí en esta verbena que se pone bastante bien pues lo pueden hacer a partir de las 8 de la noche en este horario pues ya tendrán diferentes grupos musicales y también pues una gran cantidad de pues de fiesta aquí precisamente en el Ángel de la Independencia por lo pronto Mónica pues la información que tenemos desde aquí desde las inmediaciones del Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia muchas gracias Jorge y bueno maravillosa opción y bueno Rubén Blades que les puedo decir uno de los reyes de la música gracias Jorge por todo esto vámonos contigo Enrique hasta luego buen día muchísimas gracias Mora y bueno pues aquí en el 2023 su opinión ha sido muy importante y Atalo Mata nos tiene el Vox Populo y cuáles son los propósitos del año de la gente para este 2024 Atalo cómo estás buenos días saludarte ¿cómo estás Quique? buenos días buen viernes para todos se está acabando efectivamente el 2023 ya viene el 2024 en tan solo unas horas es importante saber qué propósitos tenemos para el año próximo veamos La Vox Populi de esta semana fue dedicada a preguntarle a la gente cuáles son sus propósitos para año nuevo 2024 que llegará en unos cuantos días algunas personas creen que siempre es importante trazarse metas que permitan mejorar en muchos aspectos personales y profesionales es algo para motivarnos y empezar el año de una forma increíble que sean propósitos reales no propósitos así como de que sepa uno que los va a cumplir aunque sea el mínimo como por ejemplo levantarse temprano no sé salir a correr algo hay quien piensa que los logros pueden llegar tan solo con un buen comportamiento y siendo disciplinados en todas las actividades diarias pues no tanto la verdad es que es solo seguir trabajando comprometerse con lo mismo no tanto como fijarse tal vez alguna meta pero pues seguir con los mismos valores mismos temas y pues depende de las necesidades que se tenga ¿no? a veces nos ponemos objetivos y en la mayoría de los casos suelen romperse porque no hay fuerza de voluntad y nos dejamos llevar por la emoción de fin de año ¿te frustran más? voy a bajar de peso y subes más no voy a comer esto y es lo que más comes la falta de compromiso la falta de de decir pues ahora sí lo voy a hacer no tenemos esa palabra yo soy una de ellas yo soy honesta en ciudades tan grandes hay que aprender a sortear cada minuto y aprovecharlo sin caer en la desesperación o en enfermedades nerviosas sí tengo varios propósitos uno de ellos es la salud ¿no? estar tranquilo otra tranquilidad y la salud sobre todo buscarse menos problemas lo menos posible los problemas ¿no? estar tranquilo el estrés la angustia la ansiedad ¿no? vivir feliz piénselo ¿usted por qué va? ¿hacer más deporte? ¿dejar de fumar? ¿estar más con la familia? ¿tener hijos? ¿no beber alcohol? cualquiera es válido mientras lo sigamos intentando para Grupo Imagen Atalo Mata Otón Quique se trata de tener propósitos reales alcanzables no vayas a querer volar como superhéroe porque te vas a tardar un poquito así es que se nos ocurran cosas reales muchísimas gracias mi querido Atalo excelente 2023 y nos escuchamos y nos vemos al ratito un abrazo claro que sí y en este momento quiero pasar a otra cosa usted vivió en los ochentas esos mágicos y locos locos ochenta le tocó este mundo análogo y el digital puede apreciar las maravillas de la tecnología bueno pues hoy recibimos al productor ingeniero Carlos de la Mora quien además de ser un productor de radio y un amigo muy exitoso es un experto en recuerdos cómo estás mi querido Charlie bien querido Enrique hablamos de los ochentas locos locos ochentas qué hacíamos en los ochentas qué hacíamos para empezar ahorita ya no se puede por ejemplo salir a la calle a jugar no cuando jugábamos a las escondidillas salíamos en las bicicletas las vagabundo las vagabundo o las lobo también por ejemplo salíamos a jugar patrulla motorizada las motos eso nos lleva a las series cuáles eran las series que veíamos en los ochentas por ejemplo por ejemplo habíamos los duques de hazard B.J. McKay que eran las aventuras de B.J. McKay los tigres voladores por ejemplo los sábados veíamos a Automan caricaturas ah bueno clásicas son los pica piedra este Don Gato y su pandilla los supersónicos los superhéroes Voltron más Singer Z que otra qué cosa por ejemplo cuando íbamos a las tiendas qué era lo que compramos porque a ver tú eres el que te sabes cuáles eran los zapatitos que pedían los niños los bubblegumbers los zapatitos más chavitos de las niñas de las niñas eran los windys los windys estaban qué otro bueno los zapatos canadá los de la coqueta ¿cómo se llamaban? los de la coqueta la niña popis ¿cómo se llamaban? el taconazo popis era la de la zapatería el taconazo popis por ejemplo si te ibas a bueno a comprar juguetes te ibas a la juguetería ara a juguete y bodega te ibas a o a comprar discos por ejemplo a discos orba a discolandia eran los acetatos en ese tiempo los acetatos sí que ahora bueno ya volvieron a surgir junto con las tornamesas pero te ibas por ejemplo a discos orba a comprar tus discos o discos importados te ibas a discolandia también hoy compramos por ejemplo música en línea pero antes tenías que tener los cassettes cassettes que tenías que ir al tianguis a comprarlos si querías los buenos tenías que comprar los sony de metal o los de cromo y ahí grabas reproducciones de 90 o de 60 minutos si querías reutilizar el cassette cómo le hacías para que el cassette volviera a grabar le ponías un diurex en la parte de arriba en unos huequitos para que se volviera ah porque para que no se borrara tenías que quitarle las pestañas pero si querías regrabarlo le ponías el diurex y ya este ya podías volver a grabar qué es lo que más extrañamos de esos ochentas que ahorita ya no tenemos pues yo por ejemplo lo que me gustaba ir a comprar bueno a rentar películas te acuerdas que íbamos a videocentro a videomax a este a videovisión o a blockbuster y escoger las películas de los anaqueles también en dos formatos era VHS y beta el tener interacción con la pantalla era lo último en tecnología claro pero antes que estos te acuerdas no sé si te acuerdas del mesapón era el de las pelitas que nada más eran dos palitos que jugabas tenis nada más o fútbol y después ya ha habido el Atari el Atari 2600 que era el moderno que era el moderno y después ya llegó el Nintendo que ya podías jugar con la pantalla con el dock hay que decirle a las nuevas generaciones cuando sus programas no funcionan pues le abran al técnico nosotros cuando esto no funcionaba ¿qué le decíamos? le pegábamos o era este o abrirlo también y quitarle el cartucho o si no le decíamos y ya lo metíamos esto de hecho esto nos lo trajo mi querida Steph seguramente tiene saliva de Steph de las generaciones 80, 90 y 2000 ¿sabes también que funcionaba? ponerlo de lado ¿cómo? si el aparato va así y si no jalaba bien lo ponías de lado para que jalara bien y tienes ahí el fabuloso Fred que era el último en tecnología de videojuegos este y el coche computarizado este es el fabuloso Fred pero el dos porque el primero eran solo nueve juegos este ya tiene doce antes esto era nuestro Word y teníamos que utilizar 20 mil cosas para entregar un trabajo en óptimas condiciones si comprabas tu papelito para las correcciones ¿te acuerdas? ya después el era el Lucky el Lucky Paper pero antes era un papelito y ahí le ponías con esto vacías las tareas los trabajos hoy en día tomar fotografías bueno pues simplemente agarrar esta cosa y tomar 20 mil fotos que a lo mejor ninguna vamos a ver pero antes teníamos esos aparatos si y antes también las cámaras de rollos que tenías que tu cubito de flash que era el que daba giro cada vez que tenías derecho a cuatro fotos nada más y después la Polario que salía luego luego la foto que luego si tenías broncas para cargar esos cuadritos te acuerdas que llegaron unos alargaditos que te acababas la primera serie y luego lo volteabas para acabarte la otra serie que iba de manera horizontal ¿dónde se revelaban las fotos? ¿perdón? ¿dónde se revelaban las fotos? ah en Kodak y además en las farmacias en las farmacias y en las tiendas de autoservicio ¿tenías que esperar como una semana más o menos? más o menos se daban una semana y luego te daban las hojas de los negativos por si querías sacar alguna copia también eres un especialista en música ¿qué era lo que escuchábamos? ¿cuáles eran las canciones tanto nacionales como internacionales? bueno en nacional escuchábamos rock en español por ejemplo leíamos a Miguel Mateos Caifales cuando hubo la ola de los noventas en español también el pop en France Timbiriche Pandora en inglés oíamos a cantantes como Rick Astley Paula Abdul Paula Blue de esto y más podremos estar hablando horas muchísimas gracias mi querido Charlie ojalá no sea la última vez que nos veamos y que platiquemos de esto ¿usted de qué se acuerda? es más coméntenos y mándenos fotos aquí en las redes sociales ¿qué artilugios tiene de los ochentas que le traen muy buenos recuerdos? y mientras nos vamos al clima con Marlis muchas gracias mi querido Kike qué bonitos artilugios tienes por ahí ¿cómo va su mañana de este viernes el último viernes del año ya estamos cerrando este año 2023 y vamos a iniciar con todo el 2024 pero mientras aquí va el estado del tiempo para el fin de semana porque nos espera un fin de semana bastante frío para la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima el día de hoy de 19 y una mínima de 2 para el sábado y el domingo las temperaturas mínimas se mantienen en los 3 y 4 grados y las máximas entre los 19 y los 22 grados así que si van a salir abríguese bien no se me vaya a enfermar para que inicie con todo el próximo año para Guadalajara también tenemos bajas temperaturas para hoy 7 grados la mínima 23 la máxima pero tenemos solecito para el sábado y el domingo las temperaturas mínimas se mantienen entre los 6 y los 8 grados y las máximas entre los 22 y los 24 grados para Monterrey el día de hoy tenemos 17 la máxima 8 la mínima y el parcialmente nublado nubecitas que se disiparán a lo largo del día para el sábado y el domingo el sábado tenemos solecito 19 la máxima 6 la mínima para el domingo 22 la máxima 8 la mínima también con algunas nubecitas por ahí ahí está el pronóstico del estado del tiempo que sea un gran fin de semana un gran cierre de año para todos ustedes reciban un fuerte abrazo de mi parte que la pasen muy bonito dápese a abrir que se cuídese y mientras vamos a una pausa pero regresamos con más aquí al mejor noticiario y seguramente muchos de ustedes saldrán a carretera para reunirse con sus familiares en este fin de año las fiestas y por eso hacemos contacto con Alejandro Zúñiga director general de servicio al turista de los Ángeles Verdes ¿cómo estás Alejandro? te saluda Enrique Villanueva con gusto de saludarte como siempre Enrique también con mucho gusto te saludamos desde este centro de geointeligencia Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y bueno ya estamos en el último fin de semana del año y ya contamos con el reporte carretero hay mucho aforo vehicular en estos momentos prácticamente en todas las carreteras y les pedimos tomar precaución porque ya detectamos esta mañana varios incidentes el primero en la autopista que va de México a Toluca presenta un cierre parcial en estos momentos a la circulación por un accidente cerca del kilómetro 30 esto es el tramo que se conoce como el entronque constituyente La Marquesa en dirección Toluca también en Nayarit ya se detectó un incidente en Tepic Mazatlán a la altura del kilómetro 229 encontrará tráfico lento debido a maniobra de una grúa que está tendiendo y retirando un vehículo que se accidentó en Querétaro también en el libramiento noroeste de Querétaro conocido como Chichemequillas en el kilómetro 35 con dirección a la Ciudad de México encontrará reducción de carriles por atención de incidente aquí es un derrumbe de un talud ahora como también lo hacemos cada fin de semana tomar precauciones porque habrá trabajos de mantenimiento de algunos tramos destacamos el primero sobre el circuito mexiquense a la altura del municipio de Chimalhuacán en el kilómetro 64 encontrará personal laborando sobre la vía por la rehabilitación de la carpeta asfáltica le pedimos moderar la velocidad cuando se acerque a la zona en Baja California también en la carretera 1850 que va de Mexicali a Tijuana continúa cierre intermitente de circulación aproximadamente en el kilómetro 92 en el tramo que va de la rumorosa Tecate en ambos sentidos ello debido a labores de reconstrucción de la plaza de cobro conocida como el hongo la tercera mantenimiento que también hemos detectado es en Veracruz sobre la autopista Puebla-Córdoba aproximadamente en el kilómetro 286 se presenta reducción de carril a la circulación en ambos sentidos esto por demolición en la plaza de cobro también número 45 conocida como el Fortín esto es lo más importante en cuanto al estado que están las carreteras en estos momentos Muchísimas gracias modere su velocidad planea sus rutas esto le va a ayudar muchísimo ¿Recomendaciones Alejandro? Recomendaciones damos tres recomendaciones para aprovechar este último fin de semana ¿Por qué no irnos por carretera a San Luis Potosí? Los invitamos a visitar el bello estado de San Luis Potosí y sumergirse en las aguas cristalinas de la media luna en Río Verde y tener una experiencia inolvidable en sus videños viñedos perdón en Quintana Roo al sur de México disfrute del Caribe Mexicano en Playa del Carmen con una arena blanca aguas cálidas color turquesa viva este fin de año de una manera distinta y al calor del sol y de las bellas playas de Quintana Roo y en Chihuahua si eres de los que prefieren gozar de los paisajes y climas fríos sugerimos visitar el pueblo mágico de Kirill en Chihuahua ubicado en la Sierra Tarahumada con una atmósfera ferrocarrilera y rústica que se viste de blanco cada invierno no se lo puede perder estas son las recomendaciones y sugerirles que si sale por carretera revise su vehículo y si tiene algún incidente no duden en contactar Ángeles Verdes 078 nuestro número de emergencia o nuestra app Ángeles Verdes donde estaremos desde este centro de inteligencia atendiéndolos Alejandro Alejandro como siempre muchísimas gracias feliz cierre de año gracias por cuidarnos en las carreteras y sobre todo por las recomendaciones en este 2023 nos escuchamos y nos vemos el 2024 así va a ser y bueno también a quien hemos visto no solo degustar sino subir y bajar la panza es mi querido Atalo Mata ¿dónde estás desayunando mi amigo? ¿qué pasó? como que subir y bajar la panza así te voy a hacer una broma un día de estos oye amigo déjame decirte estoy en Hernanditos Café aquí en Miguel Ángel de Quevedo no tienen ustedes pretextos les queda bien cerca de Grupo Imagen y estoy con Tania Tania ¿cómo estás? muy buenos días ven para acá ¿qué tal chicos? un gusto saludarlos oye me estás ofreciendo una crepaleta ¿cómo ves una crepaleta de chocolate con nuez y fresa ¿verdad? qué rico sí de hecho es la misma masa como la crepa la crepa tradicional solo que esta viene en la presentación de una paleta ¿qué más me estás ofreciendo aquí Tania? platícanos por favor este croissant se ve delicioso sí tenemos ese que es de jamón tenemos pan del día mini donuts brownie con o sin helado entonces no tienen pretexto cuando andan por acá y tengan ganas de un pequeño antojo dense una vuelta con nosotros esto es un espacio de food truck que nos muestre Saúl García por favor hay varios food trucks pero aquí en hernanditos café porque es Tania Hernández ella es la hernanditos pequeña ¿verdad? y fíjate esta esta carta tiene nombres de puros apellidos los platillos ¿verdad? ¿a quién se le ocurrió? a nosotros así para que haya no haya una lucha constante de quién tiene el poder entre apellidos hicimos una variedad de paletas con los apellidos sí hay hernandes hay gonzález hay garcía saúl garcía pero pues ese ese no dice que es el más chido pues bueno martínez no hay villanueva no hay villanueva pero ese sería torta de lengua ¿no? yo creo un poco de lengua de villanueva ¿dónde se encuentra hernanditos café? a ver dime dime ¿qué pasaría si fueras postre mi querido Atalo? ¿qué serías? una paleta ¿de dónde me agarrarías? no me digas por favor no ¿de dónde te pondrían mejor eso? por favor ah vas a ver hernanditos café hernanditos café donde se encuentra y también si nos puedes decir redes sociales para que la gente los ubique aquí en Coyoacán claro estamos en Avenida Miguel Ángel de Quevedo número 673 y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales instagram y en facebook como hernanditoscafé.com ok este chequenos síganos cada mes tenemos una promoción diferente y tenemos este por ejemplo este mes de diciembre tenemos esta presentación especial miren así es que chicos les mando o vienen por la suya que les estamos dando todo diciembre esta presentación ¿qué te parece Enrique? y en lugar de ponche hay infusión de ponche aquí es algo distinto y muy rico ¿verdad? sí como de hecho el concepto es una moto muy pequeña entonces tenemos que tener pocas cosas pero bueno los invitamos a que vengan a probar nuestro tradicional infusión de ponche que de verdad les va a encantar muy bien vengan a hernanditoscafé aquí en Miguel Ángel de Quevedo muchísimas gracias mi querido talo que durante estas 52 semanas te estuviste sacrificando comiendo por nosotros degustando por los mexicanos para llevarnos este tipo de manjares que solo nuestro país nos puede dar mira nada más que sacrificios y ahora nos vamos de la Ciudad de México a Guadalajara porque ya tengo también a Nayeli Medina que nos tiene seguramente dos que tres recomendaciones culinarias bastante buenas ¿cómo estás Nayeli? Hola muy buenos días pues hoy me encuentro en la taquería Minerva que es tradicional aquí en la Perla Tapatía estamos con Beto que nos va a preparar unos tacos porque son la especialidad de aquí buenos días Beto ¿desde cuándo está abierta esta taquería? desde 1958 ¿y qué es lo que más pide la gente aquí? arrachera, chorizo bistec, pastor y dogos quesadillas gringas tacos dorados y tortas hogadas ¿y esta taquería abre toda la noche? son 24 horas nomás los domingos hasta la una de la madrugada cierran entonces bueno para los fiesteros y para las fiestas de fin de año pues aquí va a estar abierto toda la madrugada entonces nosotros vamos a desayunar unos taquitos de bistec que Beto nos acaba de preparar ahí están las recomendaciones mi querida Nayeli para que cerremos el año como se debe y estas tortas sobadas se escuchan bastante bien ya nos iremos a sobar el lomo de este 2023 con nuestros festejos exacto aquí vamos a estar festejando y bueno en la madrugada después del año nuevo nos vamos a venir aquí a cenar buenísimo pues ahí está muchísimas gracias Nayeli mi querido Atalo ahí están las recomendaciones culinarias que en todo México tienen para usted y bueno también le cuento en otras noticias en la Ciudad de México las autoridades del metro dieron a conocer que el 31 de diciembre darán servicio desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche tómelo en consideración sin embargo el próximo domingo 31 de diciembre se va a extender el servicio de la línea 1 que va de Pantitlán a Isabela Católica y Pino Suárez a Pantitlán hasta la 1 de la mañana esto con motivo del concierto de Rubén Blades que se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia como ya nos comentaba nuestra querida Mona en el paseo de la Reforma sale del concierto toma el metro y se va a su casa en otras noticias le cuento que autoridades de la Ciudad de México anunciaron en cierre esto de la autopista toma en consideración México-Toluca por obras viales será del kilómetro 24 al 33 y estará a partir de las 8 de la noche de hoy viernes 29 de diciembre hasta el sábado a las 2 de la tarde así es que tome precauciones si usted va a visitar a sus familiares en esa zona por el fin de año pues váyase con un poquito de antelación o espere a que pase este cierre bueno y con el día de año nuevo a la vuelta de la esquina miles de voluntarios ayudaron en California a decorar docenas de carrozas para el desfile anual de las rosas un evento para el que se utilizan millones de flores y miles de kilómetros de productos frescos fueron más de 10 mil horas de trabajo esto en la preparación para el famoso evento que se realiza el primero de enero este año el tema es celebrar al mundo a través de la música para muchos fue una experiencia única una obra de arte efímera que hicieron con muchísimo amor y que tal este genial y colorido espectáculo miren esto ayer los amantes de los fuegos artificiales disfrutaron de una probadita de lo que será la despedida del año viejo en la ciudad de Greenbroich en Alemania los vendedores expusieron sus mejores productos acompañados de efectos con rayo láser para que la gente pudiera escoger sus petardos y cohetes favoritos para la última noche del año todo esto a pesar de que policías ecologistas y autoridades sanitarias han pedido que se prohíban también le cuento que Amnistía Internacional y el periódico Washington Post acusan a India de emplear el Spicewood Pergasus para hacer espionaje cibernético contra periodistas de alto perfil así los mantienen vigilados esta tecnología creada por la firma israelí NSO puede ser empleada para acceder a mensajes telefónicos y de correo electrónico escuchar llamadas rastrear la ubicación e incluso filmar al dueño con su cámara el gobierno indio aún no ha respondido a la denuncia y de este lado del continente le cuento que sindicatos de trabajadores convocados a participar en el primer gran paro nacional contra el gobierno de Milley lo harán el 24 de enero porque están en contra del decreto que incluye la modificación de 300 leyes que incluyen el régimen laboral ese día la Cámara de Diputados deberá discutir las iniciativas la Confederación Nacional de Trabajo tiene 7 millones de afiliados que piden se declare inconstitucional el decreto y ahora vamos a un corte pero no se vaya porque tenemos el cierre de nuestro anuario 2023 cuáles fueron los momentos que marcaron a México y el mundo no se lo puede perder en un momento más está en Imagen Noticias con Paco Sea y la precandidata de Morena PT y Partido Verde a la Jefatura de Gobierno Clara Brugada aseguró que la regulación de los bailes unideros en la Ciudad de México y los derechos que se desprenden son un tema pendiente agregó que lo más difícil fue declarar recientemente como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México a la actividad sonidera y a los sonideros y lo que sigue es lograr un plan de salvaguarda para garantizar esta manifestación cultural también enfatizó que los sonideros metropolitanos inundan las calles con alegría baile y convivencia y al considerar que a los menores de edad no se les informa de manera clara los procesos jurídicos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista promueve una iniciativa para que los juzgadores incluyan de forma obligatoria un formato de fácil lectura acorde a la edad de los menores el grupo parlamentario del Verde Ecologista resaltó la importancia de establecer los mecanismos que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para los menores de edad porque existen barreras como lo es el lenguaje jurídico complejo las 20 noticias del 2023 continuamos en América Latina las fuerzas de oposición han ganado 15 de las últimas 16 elecciones presidenciales en México las propuestas de cambio han derrotado a las de continuidad en tres de los últimos cuatro sexenios las alternativas electorales el cambio o continuar con la transformación encontrarán en las urnas del próximo año por lo pronto esta respuesta la única certeza es que una mujer será presidenta de México Noticia 1 del 2023 En 2024 México tendrá las elecciones más grandes de su historia debido a la cantidad de cargos que están en juego incluida la presidencia de acuerdo con el INE se van a elegir 20 mil 263 puestos de los cuales 620 son federales y 19 mil 634 locales para la elección presidencial hasta el momento hay solo dos candidatas Claudia Sheinbaum por la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena PT y Partido Verde Ecologista de México y Xochitl Calves del Frente Amplio por México integrado por el PAN PRI y PRD mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano cuyo líder nacional Dante Delgado advirtió que hasta el 20 de enero del 2024 estará definido su aspirante presidencial salvo que haya alguna sorpresa se perfila por primera vez la llegada de una mujer a la presidencia de México de acuerdo con especialistas ambas aspirantes tuvieron que enfrentar y derrotar un sistema hecho por y para hombres y estos fueron sus caminos El 11 de junio Morena fijó las reglas para la elección de su candidato presidencial la definición sería mediante encuesta y las corcholatas deberían renunciar a su cargo antes de registrarse y comprometerse a aceptar los resultados previamente el 5 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los aspirantes presidenciales tras el encuentro las corcholatas comenzaron a anunciar que dejarían sus cargos para contender por la candidatura El camino de Claudia Shemo para convertirse en la coordinadora de la defensa de la 4T inició el 19 de junio cuando la también científica mexicana comenzó su gira al interior del país con el objetivo de visitar el mayor número de lugares posibles para escuchar a la gente Tres días antes el 16 de junio dejó el cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México y la batalla por quien se convertiría en el coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T fue un momento clave de este 2023 fue el 6 de septiembre que se dio a conocer al ganador del proceso interno de Morena para elegir a su abanderado para la presidencia de la república con 39.4% de las preferencias electorales Claudia Shemo se convirtió en la coordinadora de la defensa de la transformación rumbo a los comicios de 2024 en su discurso la ex jefa de gobierno llamaba a la unidad en la 4T mientras afuera del World Trade Center el ex secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard el único de sus contrincantes que no asistió al anuncio de resultados denunciaba irregularidades durante el levantamiento de las encuestas y exigía que se reposiera el proceso y parecía abrir la puerta para salir del partido al declarar que en Morena ya no tenía espacio y asegurar que estaría en las boletas para las elecciones presidenciales de 2024 sin negar ni otorgar nada a los dichos de Ebrard y sus seguidores el 7 de septiembre Claudia Shembaum recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando con este acto simbólico la virtual candidata de la 4T a la presidencia tomó el relevo como dirigente del movimiento después de dos meses de indefinición respecto a su futuro político y de haber impugnado finalmente el 13 de noviembre el ex canciller Marcelo Ebrard decidió que se quedaría en Morena y apoyar a Claudia mientras Morena definía así su camino en la ruta de la oposición el 27 de junio Xochitl Calves anunció su candidatura por el entonces llamado Frente Amplio por México a través de un video publicado en redes sociales en los que comentó parte de su biografía el 3 de julio el Frente Amplio por México presentó los requisitos para el registro de aspirantes a la candidatura presidencial las secretarias generales en ese momento de las tres fuerzas políticas Carolina Villano del PRI Cecilia Patrón del PAN y Adriana Díaz del PRD fueron las encargadas de dar a conocer estos requerimientos para ser el responsable para la construcción del Frente Amplio opositor luego de presentar el calendario de la competencia algunos personajes políticos de la oposición comenzaron a ratificar sus aspiraciones y otros a declinarlas entre quienes optaron por hacerse a un lado se encontraron Claudia Ruiz Maciu el empresario Gustavo de Hoyos Alejandro Murat y la senadora Lili Tellez para el 10 de julio el comité organizador del Frente Amplio por México daba a conocer los aspirantes que pasaban a la segunda etapa del proceso interno de la oposición de 33 aspirantes solo 13 iban a la segunda fase y para el 10 de agosto un mes después solo quedaban Xochitl Calves Beatriz Paredes Enrique de la Madrid y Santiago Krill el proceso no estuvo exento de cuestionamientos incluso señalamientos de que ya había acuerdos para los finalistas el 16 de agosto el comité del Frente Amplio por México informó los resultados de los estudios de opinión y a la última etapa solo pasaron Xochitl Calves Beatriz Paredes y Santiago Krill Enrique de la Madrid quedaba fuera y aceptaba los resultados cinco días después el lunes 21 de agosto el entonces diputado con licencia Santiago Krill anunciaba que declinaba en la contienda en la contienda interna Anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Calves que ahora es la mía En la recta final de la competencia solo quedaron Xochitl Calves y Beatriz Paredes a pesar de que Paredes negó que se bajaba de la contienda y llegaría hasta el final del proceso el jueves 31 de agosto anunciaba que dejaba la vía libre a Calves para que enfrente las elecciones del 2024 El 3 de septiembre recibía la constancia como responsable de la construcción del Frente Amplio por México que cambiaría de nombre por Fuerza y Amor por México En tanto Movimiento Ciudadano tuvo en la figura de Samuel García gobernador de Nuevo León su precandidato presidencial Todo comenzó el 23 de octubre cuando Samuel García solicitó licencia para separarse de su cargo e irse a la precampaña Para entonces el Congreso del Estado aceptó y aprobó su petición Sin embargo a pesar de una exitosa campaña en redes sociales junto con su esposa Mariana Rodríguez el juego de fuerzas con la oposición en el Congreso local llevaría al joven político a abandonar su efímera carrera presidencial El 28 de noviembre el mandatario local confirmaba que se la jugaría en el 2024 y que dejaba como encargado de despacho a su secretario de gobierno Javier Navarro Y el viernes primero a las 11 con 59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República Pero en el Congreso de Nuevo León los legisladores pretendían designar de acuerdo con la Constitución del Estado a un gobernador interino A partir de ese momento se vivieron momentos de incertidumbre luego de que un grupo de personas entró violentamente al salón de sesiones para impedir los trabajos Al final los legisladores neoleoneses llevaron adelante la sesión para nombrar a Luis Enrique Orozco vicefiscal del Estado como gobernador interino a partir del 2 de diciembre El escenario político en Nuevo León se veía sacudido por cambios repentinos y el tema escaló hasta la Suprema Corte que aseguró que debía de tomar posesión Orozco Suárez Entonces Samuel García dejó sus fosfosueños presidenciales Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema lo digo con todas sus letras La vieja política nos descarriló En 10 días de precampaña y con tan solo visitar 6 estados de la República nos consolidamos en segundo lugar mandamos el PRIAN a tercero Para las primeras horas del sábado 2 de diciembre Nuevo León tenía dos gobernadores y Samuel García aseguraba que no dejaría el gobierno estatal No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México ¡Nunca! ¡Y se van a ir! ¡Los vamos a sacar de México y de Nuevo León! Finalmente el 4 de diciembre Luis Enrique Orozco anunciaba su retiro He decidido en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León Por su parte el dirigente nacional del movimiento ciudadano Dante Delgado aseveró que estaban muy lejos de desistir de ir a la elección de 2024 Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis están muy equivocados hoy los tenemos más puestos que nunca A seis meses de los comicios del 4 de junio de 2024 Morena acudirá a una cita con las urnas con todos los tintes del referéndum continuidad o cambio Las 20 noticias del 2023 Continuamos Al inicio de este conteo hablamos del reto que enfrenta la humanidad y eso que conocemos como civilización hablamos de los avances tecnológicos y el retroceso en nuestra escala de valores y es que civilización son las jóvenes en Irán que se niegan a llevar un velo con Monarges Mohammadi la activista condenada y premio Nobel de la paz 2023 son las niñas en Afganistán que no pueden ir a la escuela son las madres buscadoras que esperan encontrar comida a sus hijos son las mujeres migrantes que caminan en busca de una vida mejor son las madres solteras que trabajan para llevar comida a sus casas son las mujeres que protestan porque no falte ni una más y nos ponemos en los zapatos de las mujeres porque en este último viernes del 2023 queremos reflexionar con ellas y como ellas el próximo lunes inicia un nuevo año y una nueva oportunidad para que cada uno de nosotros como personas y como país en seis meses sabremos el destino que las urnas nos deparan pero hoy tenemos la certeza que por primera vez en la historia de México una mujer será presidenta queremos pensar que sí queremos pensar que a su manera diferente de sentir enfrentar los retos bajo su óptica y decisión la humanidad tiene una esperanza que nos pueda devolver al menos los valores de tolerancia respeto y amor que llamamos sociedad muchas gracias por su atención a este conteo de las 20 noticias del 2023 desde aquí todos los que formamos este equipo les deseamos un feliz 2024 felicidades ¡Gracias!